Constantemente Constantemente Yo suelo pensar Esta vida se va en un abrir y cerrar ¿Qué es lo que quieres? Un update general, estamos en Ciudad de México En La Bestia Records Ensayando Ve, ve, ve Nuevo disco Nueva gira Nueva vibra ¿Qué crees que fue la avenida México? De Vinilo Verso ¿Va a la Junta a la Randers? ¿Dónde tú estás conmigo? ¡En la Junta a 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 la Junta? Miércoles 8 de abril, 8 de mayo Miren mi ojo, ahí está la verdad ¿Te tatuaste? Sí Si mi bebé me mata Porque no te vas a tatuar el brazo nunca Se lo prometí y bueno Perdón, mamá ¿Ese tatuaje, no? Dios mío, qué bello ¿Qué estatus? Estamos llegando a hacer alguna prensa, unas radios y algunos periódicos Asegur de frío, bro Agradecido de poder recibirlos acá en Chile, hermano, a Rock and Rolear Se viene buenísimo Cuéntanos, ¿quiénes estamos aquí? Estamos aquí con Panda Elliot and Friends ¡Eso! ¡Eso! No, no, la mataron, en serio No, no, la mataron, en serio ¡Nada no lo entiendes! Y todo es noción Cuando te escribí una carta que obviamente nunca entiendes Me marcó Traffenول el control La set La set la super milanesa soundcheck argentina buenos aires en el taxi sin aros y eso como quien el avión ya camino a méxico de vuelta de buenos aires ya y chile Una show increíble.